Bueno en principio nos hacemos de vehículos nuevos en buenas condiciones, de hecho simplemente en prácticas nosotros utilizamos como cinco vehículos y aquí hay prácticas hasta tres grupos salen por semana, pero también queremos ir más allá de las prácticas, queremos ir exactamente donde está el productor y sobre todo el productor marginado, entonces nos beneficia porque nos permite trasladarnos de ida y vuelta, por recorrer las comunidades, por los caminos que no tienen pavimento, que son brechas y nos permite pues acceder de una manera más rápida y aparte de eso hacemos nuestro trabajo más eficaz y sobre todo con seguridad. Enhorabuena por la unidad académica, un reconocimiento a su director por esta gestión que se realiza, que es una forma de atemperar las dificultades que tiene la universidad para operar, pero que gracias a esto se equipan las unidades y les dan posibilidad de tener un funcionamiento. Enhorabuena por la unidad, que los equipos sean en beneficio del trabajo que se está realizando, que es un trabajo muy interesante, que es el contacto que están teniendo con los sectores más marginados del campo, a los indígenas, a los campesinos, pues dan la posibilidad pues también de acercar la universidad a esas comunidades. Enhorabuena y muchas felicidades a la comunidad de agroamericana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!